Tira, tira para adelante porque Luis ha ido al baño Vale Nada, no hemos entrado en el mismo No No sé qué está pasando hoy, chicos Nada, estamos entrando en uno ahora Buf, brincos selváticos hemos entrado nosotros Nosotros también Pero no creo que sea el mismo No, 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 no estamos en la misma, no estamos en la misma, seguro No Porque yo he visto cómo tú entrabas en tu stream Ah, bueno, claro Vamos a jugar yo creo que las mismas rondas, pero en diferentes servidores Sí Hostia, hay palos y todo por medio, qué cojones, creo que es la primera vez que lo veo Era ya todo recto No lo sé, Pedro, es que yo me quedo con lo que hay en la sala anterior Y con lo que hay en la siguiente O sea, es decir, si la anterior es la de la movida esa que hace así como una curva Y tú saltas a la siguiente y es la del palotito O sea, me refiero, yo me quedo con eso, ¿sabes? O sea, me sabía ya el camino por eso Pero a lo mejor tienes razón, Pedro, y ha sido simplemente suerte Podría haber filiado perfectamente Vale, pues vamos con brincos selváticos Vale, terrible body Brutal bodyblock Qué tropezón más tonto, tío No, no llego Tengo que volver atrás Vamos, que podemos No, tío, pero ¿por qué no llegas ahí, Rosalía? A ver, salta, Rosalía No, ahí sí que no llego, ni de coña Madre, qué bodyblock, chaval Sí Es el pan de cada día en este juego No, 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 no A ver, voy a intentar hacer lo que me dijo Pedro, vale Salto aquí, hago plancha Plancha Unos cojones 33, Pedro Ahí estamos Vamos, que pueden, el ayuco, vamos No, Pedro, a mí no me sale de la plancha aquí, Pedro, eh Voy a hacerlo, voy a hacerlo en modo fácil Tú puedes ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no me sale esto? ¿Qué te ocurre? ¿Te vas a quedar fuera, Héctor? Me voy a quedar fuera, pero porque no está haciendo lo que debería hacer el personaje A ver, si es que yo no te estoy viendo ¿Pero qué es esto? Sí, se quedó fuera He hecho el protip de toda la puta vida, el que me sale perfecto Y no hacía lo que tenía que hacer ¿Qué coja? En el ayuco tampoco va a entrar, ¿eh? No ¿Han cambiado algo, tío? ¿Han cambiado las físicas del juego? No tengo ni idea, pero no me extrañaría Bueno Pedro, que la segunda vez que lo he hecho Vale, el protip que tú me intentaste enseñar no lo he hecho bien a lo mejor Pero el que yo hago El de siempre El de saltar en el pitote izquierdo y girar el mando hacia la izquierda O sea, no tiene pérdida O sea, no es absolutamente nada difícil de hacer O sea, va solo el muñeco Se me ha caído el muñeco Las tres veces que lo he intentado, las tres veces se ha caído ¡Cojones, tío! ¿Qué pasó, güey? O sea, es que si lo sé, me voy por el lateral, ¿sabes? A ver Prenesí de la selva A ver, dice A mí no me gusta mucho ganar el final Dice Porque no gano Y dice Casi me da más rabia Dice Aunque creo Que no saber por qué hay Que gana Como si nada Ah, porque O sea, que te da rabia que hay gente que gana como si nada Vale Yo te digo una cosa En el ayuco Creo que Creo que lo importante es llegar a las finales para practicar Sí La práctica hace al maestro ¿Me han hecho body dos veces, Pedro? Pero si no había nadie, Pedro Si estaba yo solo, Pedro, tío Espérate, espérate Ya O sea, luego lo miraré, ¿sabes? ¿Qué minuto estoy de mi Steam? Que me he quedado Me he quedado todo rayado, ¿sabes? Me he quedado ultra rayado, chicos Dame un segundito Voy a mirarlo Pero ultra rayado, ¿eh? O sea, ultra rayado De que no tenía nadie, chicos A ver, esperad un segundito ¿Cuánto llevamos de directo, chicos? No lo puedo ver ¿Ahora sí se lo podía ver por aquí? Ahora ya no lo veo Buah, tío El agua El agua del avellano Claro Una hora treinta y nueve, ¿vale? Luego le echaré un vistazo Oh, oh Luego le echaré un vistacito Pero yo juraría que no hay No sé, no he tenido body O sea, que no había nadie a mi lado, ¿sabes? Por eso me he extrañado Lo importante es Llegar a las finales y practicarlas, ¿vale? Es lo importante O sea, más que ganar es practicar O sea, practicando, practicando Al final se hace el maestro, ¿sabes? Claro Adiós Vosotros seguís en partida, ¿no? Sí, Pedro sigue todavía Vale, vale, vale ¿Vosotros se habéis terminado o qué? No, no, estoy yo Nelayoko se quedó out A ver Sí, sí De momento De momento Pedro sigue en partida O sea, Pedro se ha quedado con Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Joder O sea, queda Pedro Con cinco personas Terrible destructor, ¿eh? Silva Luis A la barrido La barrido las piernas A Silva Luis El palo, ¿eh? Bueno, el salto, no Y al Pedro le toca Sopa de tropezones Oh, oh Vamos a ver A mis saltitos Voy a seguir al palo Voy a ponernos a los dos Para Para que se os vea los dos Voy a seguir al palo Y fuera Y además que es doble Al menos un segundito, chicos Vamos a ver Ha sido muy falso Cuidado, ¿eh? Suele pasar Suele pasar, ¿eh? A veces que te vas ahí Fuertemente a la cola A ver, Pedro, ¿qué hace? Yo estoy empujando al palito Ver bolita Yo creo que es lo más inteligente Recru Sí No te la juegas Tanto Aunque ya me parece a mí Que ya tiene que saltar Me guste o no O sea Lo haces normalmente O sea Tú llegas a las finales, ¿no? Ahí estamos Yo no puse a empezar a jugar en Vale, ojo Cuidado Nela ¿Juegas en...? ¿Juegas en...? ¿Has jugado en Switch? ¿O juegas siempre en Switch? ¿Desde PC o desde qué dispositivo juegas? Porque si juegas desde Switch Te tengo que decir Que yo cuando jugué en Switch Este verano Me llevé la Switch de vacaciones Y en Switch Creo que me... O sea Tenía como 8 veces más de delay De lo que tengo en mi PC O sea También te digo una cosa En este juego Parece que no Pero la conexión Influye bastante Ya te digo que se influye Es que... Cuando tú tienes una mejor conexión O sea Se nota una barbaridad Sí Incluso hasta más Hasta más Estrictos, ¿sabes? De hecho la Switch Si la juegas en modo portátil Es peor todavía Para... Para lo online Porque te va peor Oh Te va peor la conexión Vamos a ver Sí, sí En la Switch hay muchísimo delay Bugs Y así Va como muy a pirones Voy a mover un picón Nada Pedro no se ha llevado la... Oh Petrito Se la robaron de las manos De sus manos moribundas Petrito ¿Estás empujando eso, animal? Teniendo una rampita Yo qué sé No sabía que llegaba tan para arriba La rampa, la verdad Sí, sí De ahí te llegas de una No Y mira, a ver Por el... No, no No llegas a ninguna No, 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 no No llegáis desde ninguna Pero vete a la más alta Bueno, ¿la del fondo se lleva? Yo creo que va a haber que mover esa que tengo detrás Porque ahí... Si saltas sobre la cabeza de uno y saltas a la rampa No ¿Sí? ¿Lo hago así? A ver Tienes que saltar en la cabeza de uno y saltar a la rampa A ver si me dejan Salta sobre la cabeza de uno y saltas a la rampa Yo creo que ese... Ese es el hago lío, ¿eh? Bueno, no, o sea, o sea, ha movido justo Cuidado que está bajando ya la plataforma, ¿eh? Igual ya se llega, ¿eh? No No, todavía no se llega ¿Cómo que está bajando? Sí, sí, que baja la plataforma ¡Ah, que esto baja! Eso no lo sabía yo Yo creo que ya llegas ¡Dame pasar, cabrones! Buah Mira, ya se llega, sí Sí Es bodybloqueado con un... Con un capullo Vale Ahí estamos Ineta no saltar nunca en la esquina O sea, en la esquina En la espalda de otro Para que no comas bodybloque Ya, ya, ya Pasa que hay veces que se juntan tantos Se aprietan ahí a muerte Once ¿Quieres ya final, eh? Sí, yo creo que sí Mira, hielo fino ¡Hielo fineto! Tres veces ya No, dice tres veces La he agarrado y no me ha hecho el agarre Luego hay que aguantar que digan Que la conexión no influye Que sí, que sí Que sí que influye, Pedro O sea, totalmente cierto que influye Vamos, ya te lo digo yo A ver, podemos intentar entrar una en Europa A ver si somos capaces Voy a ir cambiándolo Ahora cuando cambie O sea, cuando termines la rondita Reclu Lo cambio A ver si somos capaces de entrar una en Europa Vale Es que está jodido, ¿eh? Entrar en Europa está jodido Yo voy a ir quitando de aquí Todos los que pueda De estos Mi nombre viene de El anime de la chica Ojo, cuidado, dice Claro, si mi nombre viene O sea, Nelayupo Viene del nombre de la anime Pero, ¿cuál? ¿Qué anime? ¿Cuál de ellos? Yo pensaba que Nelayupo Eras hombre Ah, mira, ¿ves? Por eso yo le decía antes, chica Cuidado Porque Nelayupo Me sonaba a mí a chica de anime Como aquí nos vemos las caras Y los niks pueden ser un poco Pues eso Claro Un poco de A menos que sea un nombre Muy evidente O sea, lo Yo pensaba que era He acertado yo antes, ¿eh? He acertado, Rengo Que conste Ah, es rico Que va Pues sí, pues sí Ahora os digo Que como normalmente Nos solemos ver Nos vemos la cara Chicos, no sabemos Si soy Si soy hombre o mujer De momento No se cae nadie aquí, ¿eh? Vale, mirad Arreglo, ¿eh? No está aguantando Es que este es un server neutral Un server neutral, Pedro Este es un server neutral Aquí hay un body Que te cagas De server neutral, nada Muy buena, Arreglo Teimé, teimé a las plataformas ¡Vámonos! Puto amo Ole, ole Muchas gracias No ha estado mal No ha estado mal Muy buena, muy buena Ole, ole los caracoles Muy, muy buena Sí Me he defendido ahí, sí Y a mí me sabe selvática, ¿sabes? Es que hay que joderse, tío Acabamos de entrar, ¿eh? No, nosotros no estamos Las puertas del éxito Nosotros no estamos, chicos ¿Qué hago? ¿Tiramos? Tírate esta ronda Tírate esta ronda Venga, va Es que es más complicado En Europa es más complicado entrar Mira, fíjate Nosotros estamos en 60, ¿sabes? Sí No sé qué pasa, chicos Hoy no conseguimos entrar de una Hoy no es el día No, no, hoy no es el día, no Yo solo he visto la mitad De los Siete Pecados Capitales Ese no lo he visto yo La mitad de los Siete Pecados Capitales ¿Eso qué es? ¿Eso es una serie de anime? Sí, sí Ah, ojo, cuidado, ¿eh? Tienen poderes y de todo Ah, ojo, cuidado A mí me suena la de... ¿Cómo era la de Los Ángeles? Esta es... La de... ¿La de Los Ángeles? ¿Demon Slayer? No No Había una súper conocida Había una que se llamaba Death Note ¿Qué es hace tiempo? Bueno, pero la vi Me suena a ver... A lo mejor haberla... Haberla topado en algún capítulo O lo que sea y tal Y luego había una que era como... De Ángeles y de modios No me acuerdo cómo se llamaba esa serie Ah, pues... Esa sí que ni idea ¿Cómo se llamaba esa serie? Ojo ¡Difest TV! Buenas, bienvenido, señor Buenísima, señor Y andamos jugando un poquito de Falweez Los Falweezes, loco De ganar una partidita Porque, madre mía Andamos terriblemente Estoy ganando yo más que tú, Héctor Eso ya es raro, ¿eh? Oye, desde luego, vamos Yo te lo digo Solamente he ganado una en toda la tarde O sea, es terrible menos Estoy filiando Ahí estamos dentro A ver por dónde va en el Ayuko Ah, ya ha entrado, vale Vamos con la calma Con la calma, güey Se me había puesto el turbo en esta movida Y me estaba volviendo loco Vale Bueno, lo bueno es que estamos jugando en Europa ¡Me cago en el bodyblock! Estamos jugando en Europa, ¿sabes? Sí Madre mía, del amor hermoso Si no, ya... Bienvenido, señor, ¿eh? Y eso que el mando estaba jodido el mío, ¿eh? Estoy esperando ¿Cómo? ¿Nel Ayuko? ¿Qué ha pasado? No entré a jugar Estuve esperando ¿A qué te refieres, Nel Ayuko? ¿Cómo? Pero... ¿No estás aquí? Pero si me ha parecido ver que pasabas Ah, pues no, no está, ¿no? ¡Ojo! ¿Eh? ¡Baneísimo! ¡Joder! Eh, Nel Ayuko, te invito a ir a jugar a suena conmigo Mientras que van terminando esta gente la partida Porque, madre mía Es terrible Invítala mientras, si no, sí A ver, a ver, que voy, ¿eh? ¡Que voy, cabrones! ¡Apartaos! Invítame que me ha desconectado Lamentable Vamos, 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 vamos Termina la partida, papacito A ver si la consigues ganar Vamos, vamos, vamos Vamos a darle una, chicos O sea, terrible, o sea, terrible Hoy estoy, o sea, no sé qué me pasa, chicos Estás para... Vamos, para dormirte, Héctor A mi, mi O sea, no sé, mi conexión a internet Soy yo, o sea, que voy con delay Chicos Fatalísimo, ¿eh? Lamentable espectáculo Ah, vale, vale, vale Silva Luis Dice, yo terminé, pero voy a comer Hasta eso, vale, vale, perfecto Silva Luis Avísanos, ¿vale? De todas maneras, yo, chicos, hoy voy a terminar Pero ya prácticamente ya mismo Sí, yo me echaré esta y una más Como mucho, algo así, ¿eh? Toma el primero Qué fiera O sea, aquí te intentaremos ir enseñando Algún protip que otro, ¿de acuerdo? Para que vayas aprendiendo un poquito Sí Y para que los vayas practicando, ¿de acuerdo? Te recomiendo, si ya que tú me has conocido de TikTok Te recomiendo que te veas, por ejemplo Los protips de la Bascala Dora que subí Y te recomiendo que sigas a Pedro97AB Que está aquí jugando con nosotros Que es el Caballero Dorado Que, o sea, que es muy bueno también Y sube muchísimos protips Al TikTok, ¿de acuerdo? O sea, él es muy, muy bueno también jugando De hecho, es Caballero Dorado Ya le ves aquí jugando con un pobre como yo Se dice pronto, ¿eh? Y Pedro también tiene canal de TikTok Y es, y sube muchísimos, muchísimos protips Te lo digo con el Ayuco porque hay Mira, mira, mira O sea, ¿tú te crees que puedo empezar una partida así? O sea, ¿rodando por el suelo como un croquetón? Es que no puedo bajar No me puedo mover Me doy contra todo, tío ¿Y estás en Server Europa? Estoy en Server Europa, tío Joder Qué movida Me bloquea hasta el último mono de aquí Me bloquea, tío O sea, o sea, no puedo, no puedo ¡Macacu! Vamos, 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 vamos Porque no sé si entro, ¿eh? No, no, espérate que no entro Héctor, yo creo que ha llegado la jubilación de Fallwish, ¿eh? Ha llegado la hora de dejar el juego por hoy Porque, o sea, yo creo que hoy Algo le pasa al juego, ¿eh? Te lo digo Sí Me voy parando con todo O sea, me choco contra un tío Y es como si me chocara contra un muro de hormigón Queda el personaje clavado en el sitio ¡Ojo, tío! Venga, venga, venga Hoy estoy, hoy estoy, hoy estoy, hoy estoy, hoy estoy, obviamente, feileando, ¿eh? ¡Faleo, feileo! Mínimo tres wins Últimamente, claro Al principio era una y ahora mínimo tres wins Como mínimo, ¿sabes? Pero, chico, no sé qué me ha pasado hoy Hoy llevo una y da gracias a señor Y jugando, y jugando fuerte, ¿eh? Porque llevo toda la tarde dándole a la Lice ¡Fatal! Terrible Dice, sale compañero, me pasé un rato Suerte en tus partidas Muchísimas gracias, señor Eh, dicen Si en algún momento quieres jugar con nosotros Os lo comentas, ¿vale? Para ir agregándote ahí a la listita de amigos Y así poder Y así poder agregarte en algún momentito Que estás tú por ahí Y también hay que jugar con nosotros Tenemos un huequito Ya sabéis, siempre invitados, chicos Vamos a haceros custom Cuenta atrás y demás Para que podáis entrar, chicos ¡Madre mía! ¡La gente! ¿Qué está ocurriendo? ¿En el ayuco no te veo? No, no, no está, ¿no? Mira, mira, mira ¡Ay! Pero estáis viendo esto Eh, mañana Mañana jugamos al Barbie Malibú, ¿eh? Al Barbie Online Mañana juego al Barbie Online Me estoy cabreando Pero terrible, terrible, terrible ¡Se está cabreando! Me dice la Fleur Si tuvieras venido a jugar a Project Convoy Hay que empezarse una serie, ¿sí? No, no, o sea Madre mía del amor hermoso, ¿eh? Y dejar Fallwiz por una temporada Lo peor de todo es que acabo de pillar a Pedro A la carrera, ¿sabes? Bueno, hasta que me he chocado contra una pared Pues sí, es que el karma me lo recompensa Con amor y pared A ver ¡Guarros! ¡Apartad! ¡Perracos! A ver Aquí son todos noob Venga, va ¡Cómo me autoconvenzo, eh! ¡Ojo! Entonces... Sí que me suena, ¿eh? ¿El qué te suena? ¡Ojo, cuidado! O sea, que Nelayuko es Girlfreak ¡Ojo, cuidado! O sea, que te cambiaste el nick Nelayuko O sea, que Nelayuko ya llevaba por aquí mucho tiempo con nosotros Lo que pasa es que, claro O sea, que a mí al nick No la reconocía Claro, ¿cómo te voy a reconocer? Entonces a mí al nick, claro De Girlfreak A Nelayuko O sea, tú hubieras puesto Tú hubieras puesto Nelayuko A lo mejor Todavía hubiese podido caer Y ni con esa Porque, claro Como hay tantísimas Con Twitch Sí Sería un poco imposible Ojo, Nelayuko Cuidado, ¿eh? Grande, grande Cuidado, ¿eh? Ya llevaba mucho tiempo con nosotros Nelayuko Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con Nelayuko Vale, Rascafangos Por fin un mapa que me gusta Menos mal ¿Te imaginas? Escuchad No sería ni la primera Ni la última ¿Sabes? Me voy terriblemente A buscar piñas debajo del mar Ala, clasificate Y creo que luego la final ya Vamos a ver Iban tiempos de superar El world record Y de que Dama Nelay Hice una cagada horrible Terrible, terrible Ojo, el pana Oswald ¿Qué pasó? Papasito, bienvenido Chicos, ¿qué pasa? Llegáis siempre Llegáis siempre apurando, ¿eh? Sí Apurando la hora del cierre Sois unos temerarios ¿Por qué siempre me ha salido esto? Y ahora nos sube Rosalía por aquí O sea, vamos a ver Rosalía, por favor Ay, la Rosalía Por favor, Rosalía Ahí está Respéteme, eh Respétame Yo vivo en libertad Espérate, vamos a probar Hacer esta movida Una vez Solamente No, no, ya está Una y no más Santo Tomás Bueno, creo que se viene final, ¿eh? Creo Buah, esa agonía, tío No Una más Y le daremos Le daremos finiquitrán por hoy, ¿eh? Sí Yo voy a hacer exactamente lo mismo Vamos a ver ¿Qué tal se da esta vaina loca? No No, 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 no A ver ¿Por qué cuando lo hago desde aquí abajo Si me sale Y cuando lo hago desde la mierda esa No me sale? A ver, espérate ¿Hay dos en el aire? ¿Tres en el aire? ¿Qué coño? Ah, que es esa agonía en cámara lenta Pero, ¿what? ¿Y por qué? Uy, 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 uy Nada, nada, nada Déjate de intentarlo más Que vas a morir de Héctor Flippy Por hacer el tontuco Ups Vale, vamos a dejar que nos pegue el palito Mal, fatal No, hombre Pues mira Nela Nelayuko me gusta O sea Nela está bien Pero Nelayuko también me mola un montón, ¿eh? Nada, nada No voy a caer el tonto, Pedro Quiero morir entre terribles sufrimientos No se la juega Quiero clasificarme Bueno, venga Vamos a agarrar un poquito ¡Hola! Baja del árbol, amigo ¡Ay, qué perrago! Me estabas intentando escapar por aquí, ¿eh? Yo estoy con toda la concentración Nos vamos ¡No, no, no! Te ha tocado hexagonia con gravedad Sí Eso sí que es raro, ¿eh? Hombre, para una final así de normal Sí que suele ser bastante raro Sí Te suele tocar más cuando hay algún modo o algo Mirad a Reclú, chicos Estás jugando ahí en... Oswal, ahora te invito, ¿eh? Terminamos esta rondita Te invito y echamos la ultimita, chicos Luego nos iremos con alguien por ahí Yo me voy a echar esta y una más Y se acabó también, lo que se daba Reclú acaba de string con nosotros también Sí Madre mía, Reclú, ¿cómo se la juega con las planchas, tío? Yo es que soy... Hombre, hay que jugársela Se la juega con las planchas a muerte en hexagonia con gravedad O sea, eso es lo último que tienes que hacer en hexagonia con gravedad Uy, estáis fuerísima Ojo, que ganas Ay, había uno por ahí que tenía, yo creo Sí Más estas, ¿eh? Uy, pues yo también Este Este ha ganado Estás en final Voy a ver Pues no he ganado por poquito, ¿eh? Ya te he visto, ya Por poquito Bueno A veces sí, a veces no Venga, en el Ayuko, prepárate para la win, ¿eh? Esto se viene win Me voy a poner modo tryhard Modo concentración on La primera a la frente, ya, ¿verdad? Vamos a ver Nada más que empiece me caigo Es que lo estoy viendo ya, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Que aquí me... Posiblemente me caiga yo también Venga, va, 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 va Va, 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 va ¿Habéis visto ese volante? Ah, mentira Pues iba a mirar, te lo juro que iba a mirar, ¿eh? Yo soy de esas personas que le dicen ¿Has visto eso? Y mira, como un tonto Ese soy yo Pero antes pasaba, tío La primera temporada pasaba que siempre había alguno que salía volando Porque eran los hackers, ¿sabes? Ah, ya Los buenos hackers que salían volando, ¿sabes? Hacían sus trampiñas Y se cortaban, ¿sabes? No se cortaban ni una cala, ¿sabes? Veías por ahí a los hackers Hola, buenas tardes Sí, sí, hola, buenas tardes Soy un hacker Vengo aquí a volar Y tú, ah, pues muy bien Yo me alegro, hombre Qué tío más gentil Qué tío más pro Sí, sí, sí Y fue lo peor es que Justísimo, amo ¿Sabes? Con hacks y perdían Joder Es que eso era para darles de comer aparte Esa gente no tiene que jugar ya, entonces No, no O sea, les banearon O sea, en la... Bueno, claro Cuando empezó la segunda temporada O sea, hubo una barrida de hackers O sea, sacaron un programa Que detectaba los programas hackers Y era un canteo Pero un canteo porque O sea, barrieron a todos los hackers Y les banearon la cuenta de... Tremendo baneíto fino No fue baneíto de nada Te baneo una horita porque te has cortado mal No, no, no Fue baneo de por vida, ¿sabes? Que eso jode Porque ya te has gastado 20 pavos en un juego Sí Y te han baneado la cuenta Después de que tendrías a lo mejor 500 coronas de hacer trampas, claro Sí Y te banean la cuenta Y es como, tío, se he perdido todo Pues te jodes, amigo Claro ¿Para qué haces trampas? Por si... Es que a ver Nelayuco no llega, ¿eh? ¿Dónde está la muerte? Ha hecho un salto de cabeza Ha dicho, venga, va, ¿por qué no? Puede saltar al balancín ese Al del medio Esperad, eso es En el medio hay unos balancines Que si sueltas O sea, saltas sobre la pompita esa Eso es Pero si saltas hacia adelante Ya sería... Te digo una cosa Al final aprendes a pillarlo Vamos, Nelayuco Dale, caña, dale, caña Saltas ahí directamente Si saltas y haces plancha En el del medio también llega, ¿eh? Sí Nelayuco lo que tiene que aprender Es a pillar los atajos Una vez que aprende a pillar los atajos Yo creo que cualquiera Cualquiera se puede conseguir En un medio O sea, se puede convertir En un medio pro Pillando atajitos Aunque sean los más mínimos ¿Sabes? Sí Uy, qué mala suerte Uy He visto a... Uy Le he transportado Sí, yo también, ¿eh? ¿Verdad? O sea, no ha sido... Ha hecho como Goku Ha hecho pling Y se ha teletransportado Se ha teletransportado al centro De la plataforma, ¿eh? Muy descuidado, ¿eh? A ver, ¿hay alguno parado? Bien, 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 bien Que hace mucho que no... No, no hay No hay nadie No hay nadie El Ayuco, bien Muy bien, muy bien Llegaste, llegaste Que es lo importante La verdad, gente En este mapa hay mucha gente Que se queda afuera, ¿eh? Porque no consigue llegar Sí Piensa que son 2 minutos 50 Llegamos 2 minutos 39 O sea, queda muy poquito Quedan 16 segundos O sea, que... Eso es cierto Es cierto De hecho, los que se han quedado fuera Se han quedado fuera Porque ya no... Ni siquiera entraban dentro del cupo De... De los clasificados Entonces, los que se quedan fuera Ya están fuerísimas Sí Adiós Dice, pues la normal uso yo Y la tendré La Switch Splatoon con Ethernet O sea, que tú usas la Switch normal Y... Dice... Y tendrás la Switch Splatoon con Ethernet Ojo, cuidado, ¿eh? Yo es que ya te digo Nala O sea, en el Ayuco El... O sea, yo me llevé la Switch de vacaciones Y como no tiene para conexión Ethernet Y demás tal Va fatal el... O sea, por Wi-Fi va fatal el... El Fall Guys Pero va fatal Sí Muy atampicones Los saltos los pegas un poco mal No me gustó la experiencia demasiado Pero bueno Para irte de vacaciones Y tenerlo ahí encima Que te lo puedes jugar en cualquier lado Está guay Hombre, si te apetece echar unas partidas Eso es Pero... Pero no es... No es como tal O sea, no te diría que es la mejor experiencia como tal De... De eso Vamos a quitar por detrás Vale Venga, vámonos, chicos Vamos, 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 vamos Llego Sí, sí, llego Ojo, reclú, ¿eh? Olegui Vale Vale, reclú por la derecha Eso Sí Por aquí Mira, Pedro, cómo va flying Por el medio, por el medio, por el medio, por el medio, por el medio Con Pedro, ahí estamos Oh Sí, yo también Sí ¡Abrós! Vale, bien, bien, bien A ver cuánto... ¿Hay alguno parado? Vamos a ver Ha entrado al lado, sí Al laito, al laito Ha entrado flying el ayuco, ¿eh? La he visto por ahí Con el calamar ese radioactivo Cuidado, ¿eh? La pro Sí, sí En cinco segundos Ya te digo Bien, bien, el ayuco A ver ¿Cuántos se van a la verga? Adiós, 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 adiós Bien, bien ¿Tres equipos? Sí Había un equipo de tres que se debe desconectar uno Sí Y han tenido las de perder Qué lástima Sí, es que si se te desconecta alguien en el equipo Estás bastante filete A menos que tu equipo haga muy buenas posiciones Sí, estás jodido Lo más probable es que hagas un filete Yo en las primeras rondas O en las rondas de supervivencia Ahí sí que estás jodido Ya Porque por ejemplo En estas rondas No, porque en estas Si somos buenos Y pillamos a niños rápido Bien Pero si no Claro, depende Depende del juego que sea Con cable de Cernet la Switch No la he probado nunca con cable de Cernet Porque normalmente Yo no tengo para jugar online O sea, no tengo No tengo la cuenta premium Ah, es verdad Lo que he jugado es al Fall Guys Online Y es porque no necesitas Tener la cuenta premium de De Switch Entonces en ese caso Ha sido Por lo único que he jugado yo Mierda No tenía que haber tirado por ahí Eh, por eso he jugado yo Vamos, 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 vamos Vamos, muchachos Probablemente No tenga nada que ver con No tenga nada que ver Jugarlo con cable de Cernet Que si cable de Cernet No me lo creo, tío Menudo body Me acabo de comer, tío Mmm Estamos haciendo carrito Tranquilo, Héctor Carrito, carrito Ojo, Tari, guapo What the fuck Ahí estamos Clasificadísimos Ojo, Tari, que está por ahí Es verdad ¿Estás en el currele o qué, Tari? Te observa mientras curra Mmm Sí, sí El Tari Al Tari le mola Es un bulliur Es un rebelde de la vida Rebelde, es un rebelde Cuidado Ala ¿Qué insinuas, tarifeño? ¿Qué insinuas, tarifeño? ¿Es un gilipollas? Ojo, Tari, guapo ¿Qué pasa, tío? Bienvenido Venga, vamos allá, chicos Venga, va Se puede ganar Sí, sí, sí Ahora os digo una cosa, ¿eh? He failado o... Héctor, ¿qué te está ocurriendo, eh? Tío, el extremo Hoy estoy, tío, que no estoy No Está frísimo, frísimo está Creo que... Creo que Switch te permite jugar con cable de Cernet En el Ayuko Si la tienes conectada en la propia base de la Switch Pero si la tienes en modo portátil Eso es No, no, no No le puedes enchufar un cable Me quedan exactamente Lo que termine esta partida de stream Tengo que ir a trabajar Hoy es mi última noche, eso sí, te debo decirlo Es mi última noche Así que probablemente ya mañana estemos un poquito Un poquito más chill con el tema de la hora ¿Qué? ¿Tienes libranzas? Sí, ya empiezo a librar Ah, bueno Empiezo a librar, además es libro hasta el domingo que viene O sea que... Hostia, qué bien Tengo una buena libranza, ¿sabes? Sí, 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 sí Pero ya te digo, men, o sea... Hoy... Hoy se acabó esta movida ¿Juegas en televisión? Entonces, ni tan mal Pues entonces creo que sí que se puede conectar Creo que sí que se puede conectar, ¿eh? ¡No! ¡No! No, terrible salto de mierda Que acabo de darme cago En todo lo que se menea Pues yo voy aquí con Pedro De puta madre, ¿eh? ¿He adelantado a Pedro? No puede ser ¿Qué está ocurriendo? Malísimo, malísimo Tarifeño Mira, hoy Tarifeño O sea, creo que no he jugado una buena partida En toda la tarde O sea... Eh, eh, eh Es que es terrible Mira, Pedro Qué cabrón Cómo ha venido Flyin a adelantarme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! No he jugado una buena partida En toda la tarde, Tarifeño Está el Fall Guys hoy, lamentable, ¿eh? No, no, el Fall Guys no Yo creo que soy yo Mira, mira, mira La madre que me parió, chaval Madre mía, Héctor ¿Qué te ocurre? A mí me está pasando, tío ¿Tú haces las planchas rápidas y no? Si estoy haciendo las planchas como siempre, tío Las rapidísimas, rapidísimas No entiendo, no entiendo qué está pasando hoy Bueno, cuidado que pensaba que me caí, ¿eh? No sé qué está pasando hoy, mío Os lo juro, ¿eh? Menos mal Menos mal que mi equipo me está carrileando A puta muerte ¡Carrito, carrito! ¡Oh, Silva Luis, papasito! ¡Vamos, Nela, que tú puedes! Silva Luis, pero si te quedas Que luego haremos una raid ahí Al Titos Villa Seguramente ya hagamos la raid a Reclu Como siempre Y luego de Reclu nos vayamos al canal de Tarifeño Ah, no, que Tarifeño No sale hasta las 9 de trabajar ¡Joder, perro! Nos viene mejor el Tito Villa después del canal de Reclu Así obtenéis puntos en mi canal Y en el canal de Reclu por las raids, chicos Ahí está, ahí está El buen amorcito Estás ahí on fire, ¿eh? Ya te digo Estás ahí on fire No has llegado en una buena posición O sea, si no has llegado a primera, segunda, tercera Pero lo has hecho muy bien, ¿sabes? O sea, bien, bien Not bad, ¿sabes? Sí Bien, bien, bien Bueno Venga A ver Toma Perraco Venga, bolitas, bolitas Para irme contento Venga, bolitas, bolitas No hay bolitas que valgan No hay bolitas Hexagonia Joder No me sale ese nivel, ¿eh? Son muertos Agonía, hexagonía Y ya te digo que si es una agonía Tengo exactamente 35 años 36 cumplo este año Soy un viejuno, chicos Soy un boomer Estoy en la edad del boomer Un boomer De esos Totalmente, chicos Soy un boomer Pero en mi interior Sigo siendo un niño, ¿sabes? Eso es lo importante Esa es la actitud Vale Pasamos por aquí Vamos a cortarle por aquí a la gente Para que no moleste a Pedro Acabo de colar a uno a la verga Espérate que me tiro Espérate Voy a tirar la bala esta Vale Bueno, la he tirado Y me he caído yo también con ella, ¿eh? Voy a intentar tirar por aquí Vení, vení, guacho Baja Ahora, tú te vienes para abajo conmigo Coño, me ha agarrado uno del team Tampoco es que te haya dejado muchas plataformas A en el ayuno Vale, he tirado a ese Vale, Pedro Estamos aquí compitiendo contra los teams Fatal, ¿eh? Vale, ¡ojo! Él casi me la lía ese ¿Tienes plataformas, Héctor, o qué hago? Tengo, tengo bastante plataformas Oh, me caí Me caí, güey Vale, vale, no pasa nada Pedro estaba muy arriba También ha caído También ha caído Pero yo estoy encima de Pedro Justo Vale, Pedro Cierro esto Maldita bala Ups Me ha puesto nervioso ¿Está en el otro lado? ¿A dónde? Yo estoy aquí, Héctor Vale, vale, vale Es tú, vale Voy a intentar tirar a la balita No, me caí ¡Adiós! ¡No! Tremenda hostia Por saltar mal He saltado como el culo, ¿eh? Vale, uno se ha caído por allí Ojo Vale Creo que no lo tengo nada mal, ¿eh? Ups Pedro se cayó Vale ¡Ojo! Cuidado Ahí estamos Vale, vale Bien, bien, bien Joder Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Putos amos Silva Ojo Dice Nelayugo Silva 26 Este mes 27 Ojo, cuidado O sea, Nelayugo Tienes 26 años, 27 Ojo, cuidado ¿Quién los pillara? A ver Yo tenía hasta pelo y todo ¿Eh? Te jugaste con Pedro Bot Con Recru Bot Y con Nelayugo Bot Nelayugo No, ella no es una Bot Vaya, por Dios Vaya, por Dios Ella es buenarda Que mala onda Siempre Ojo, cuidado Creo que Gracias por ver el video.